La que siempre te digo, con todo el corazón Esa mujer se marchó, y se fue de mi lado Y yo de mi hermano, otra mujer Ella merece un cantito, un cantito de Dios Si acaso a alguien, otra mujer Ella merece un cantito, un cantito de Dios Si acaso a alguien, otra mujer Ella merece un cantito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!